¿Qué ha sido un partido que ha sido un partido que se ha dominado por el grupo 1, por nuestro equipo? Lo que pasa es que nos han pillado en dos contras, el campo estaba muy resbaladizo, ha habido momentos en que hemos resbalado y nos han hecho unos goles, pero bueno, creo que me voy contento por la actitud de mis jugadores, lo ha dado todo, ha intentado jugar al fútbol, al final creo que se ha ensucia un poco el fútbol, cuatro o cinco patadas que no creo que viniera a cuento, yo venía aquí para una fiesta y el árbitro tampoco ha estado a la altura, pero bueno, no pasa nada, esto es una fiesta y como tal lo tomamos. Bueno, a descansar sí, a disfrutar del último partido es complicado porque teníamos muchas esperanzas en este partido, pero bueno, no ha podido ser, tampoco yo creo que los chavales han estado sensacionales, bueno, pues eso nos está pasando al grupo 1, intentamos jugar al fútbol, ellos venían con la lección aprendida de salir a la contra, pues no se han pillado, pues no vamos a decir nada, darle enhorabuena y ya está. Bueno, la verdad que el partido ha sido, como todos habéis visto, un partido complicado, ¿no? Está claro que todos aquí por aquí, aparte de venir a disfrutar por Amenio, todos a intentar llevarse el campeonato y sobre todo muy contento por haber conseguido la victoria, por el desgaste físico que han hecho todos los chavales y sobre todo por haber conseguido esta victoria y vamos a ver mañana de qué somos capaces.